Gracias. 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 que te gustan, aunque incluso la frase es maravillosa, ¿no? Kill all the darlings es como, wow, está tan bonita escrita para decir, oye, deja atrás tus obsesiones, tus manías, sobre todo en lo nuestro. Escribimos para otra gente, ahí somos quienes somos, pero hay que olvidarse a veces de ello. Este es Neil French, un purgatorio rocarrolero de los 90 que dice, huye como de las verrugas genitales, yo tuve que buscar los words porque pensé que era otra cosa. Empezar a escribir, cuando te cae un brief no empiezas a escribir, oye, oye, vete, tómate un vino, salte copas o lo que sea, y luego cuando haya posado empiezas a escribir. Esta frase es chulísima, os dejo que la leáis. Pensar para quien escribimos es muy importante. Recordar que lo que hacemos es caduco, muy caduco, muy caduco, en el Reino Unido lo que hacen en periódicos acaba siendo el envoltorio de los fix and chips. Sí, sí, ahí hay grandeza en la poesía. La que guste, aparte de esto, dije, ¿qué poesía? La que guste, cualquiera, clásico, no clásico, muy grande. Esto es también brutal, la verdad es que son todas buenísimas. No se trata de ser muy buena escribiendo, se trata de tener un estándar muy, muy, muy alto. De no, quizás de no creérselo tampoco, de persistir, persistir, es decir, esto no me gusta, voy a hacerlo mejor. Bueno, esto es un clásico, recortar, 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 releer, volver a leer, sobran palabras, se puede decir buenas palabras, quitar adjetivos seguro. Y esta es chula, esta es chula, incluso para los copies, y más ahora. Bueno, ahora existen hashtags, se utilizan los emojis, pero bueno, esto escrito en los 90, en los 80 todavía era más chulo. No solo hay ABCD, hay comas, hay puntos, hay signos de interrogación, incluso con las máquinas de escribir antiguas, son copy también, ¿por qué no? Y bueno, a la hora de escribir, los básicos son los básicos, ¿no? La avaricia, el sexo, el amor, el hambre y la inseguridad. Y esta creo que es la última, me hizo gracia, pero quizás hay razón, no lo sé. Seguramente todos los escritores malditos, empezando por el mencionado antes, no crean que las drogas me ayudan. Es decir, beber me ayuda, ¿no? Pero quizás dedicándonos a este negocio, a lo mejor es interesante no creer que escribimos mejor en según qué circunstancias. La mente clara es bastante importante. El segundo ejemplo, los que hayáis visto la convocatoria, pues lo habéis visto. El culture gaming es lo que la gente escribe. Lo que la gente escribe, a mí me fascina. Y no hablo lo que la gente escribe en la calle, podríamos hablar de graffiti, de banshee, de bla. O sea, hablo de la relación de la gente con las propias campañas, marcas, contenidos publicitarios y cómo ellos las hacen suyas, las convierten, las hacen crecer. Y a mí, a Patricia, nos fascina desde que vivimos fuera y nos sigue fascinando. Aquí hay para todos. La gente da hostias a diestro y siniestro. Fee Channel. Por cierto, las fotos también son muy malas. Si a alguien tiene tiempo, le apetece, hay un hueco, hay una necesidad en la red de un recopilatorio bueno de este tipo de cosas porque se pierden. Las hemos visto, pero no creáis que existen muchas. Hay muchas más de las que existen y están registradas en la web. Quizás en un negocio. FedApp. Eso. A la gente incluso me gusta el sintetismo. Ya cogen el nombre y empiezan a jugar solamente con el nombre. Ni siquiera con el eslogan. Yankee Donuts. Cuando lo pruebes lo entenderás. Crap. Y aquí os traigo un ejemplo con esta marca que buscando nos divirtió mucho, que era Puma. Fuma. Coma. Pam. Pam. Pumba. Tuna. Tica. Llama. Incluso ha aparecido una con cerdo, que era nuestro logativo, pero existe. La gente se aburre, sí, también, pero bueno. La gente le gusta interactuar con las marcas. Quizás esa sea la mayor lección y luego a lo mejor quizás cuento otra cosa. Aquí también lo hacemos bien. Caducados. Teleprisa. El secreto está en la pasta. Es brutal, si lo piensas. Es brutal, ¿no? En la que hacemos. O que dice en la que te basta. Maquea. Vuelve a conquistar tu vida. Pero quizás el más interesante, esto casi era una introducción. Os voy a poner alguno que aquí empezamos a hablar ya de no tanto ocurrencias y a lo mejor sí que hay un trabajo mucho más de fondo. De pensamiento hablemos estratégico, aunque no hay una marca detrás. Lo anterior, muchos de ellos, la mayoría serán ocurrencias que cualquiera podemos tener, cualquiera puede tener un buen titular. Generarlos a lo largo del tiempo y crear con una estrategia detrás es otra cosa. Aquí estoy poniendo las medallas para salvar un poco la profesión. Esto dice, tú otro banco y cada día el de más gente. Brutal. Y me encanta que sea escrito en una hoja asquerosa y brutal, ¿no? Yo Mango. Este proyecto es brutal. Lleva muchos años. Aquí lo escribieron Yo Mango porque la felicidad no se puede comprar, ¿no? Lo hacen pensar, ¿eh? Esto es un anuncio de Odibell en perfumerías y alguien, un poco hasta las pelotas, cogió lo que algún iluminado escribió y le dio una hostia en la cara a él, al director de marketing y a quien lo aprobó, ¿no? Está bien pensar lo que escribimos. No solo va para la gente guapa que queremos que nos lea. Muchas veces va a estar en canales, que lo va a leer más gente. Que aunque no sean target, pero está bien ofender o incluso generar simpatía. Porque un día tendrá un hijo, un primo, una mujer, estará bien. La talla 38 me aprieta el chocho. Poesía, hay que leer poesía. Brutal. ¿Por qué no? Yo también hago caca. Esta es más fina. Brutal. Como os decía, hay mucha ocurrencia, pero sobre todo en estos casos anteriores de combate contra el consumo y demás, hay una estrategia detrás, ¿no? Muchas de ellas sí que hay gente pensando cómo subvertir la comunicación comercial. El tercer ejemplo es la buena radio. Tuve la fortuna de ser jurado de radio en el Festival de Cannes en el 2007. Lo curioso es que yo, antes de trabajar en esto, yo trabajé siete años en la radio, detrás de los micrófonos, no tengo voz de locutor, ni escribiendo siquiera. Era técnico, ingeniero de sonido. Y allí llegaban las cuñas y yo nunca me planteé si eran buenas, malas, si me gustaban. No sé, ni me planteé que un día tendría que escribirlas. El tiempo, fijaros, dónde me llevó. Y os voy a poner dos cuñas que ese año, de la misma campaña, no fueron el gran premio, porque ya lo habían sido en dos años anteriores, 2005-2006. Esta campaña que os voy a poner fue gran premio de radio y dos años después seguía generando oros en este caso. Pero más que oros, escritura brillantísima. Bud Light presents Real Men of Genius. Real Men of Genius. Hoy salimos a ti, Mr. Really Loud Cell Phone Talker Guy. Mr. Really Loud Cell Phone Talker Guy. Ignorando las nuevas avances en tecnología, teclas en tu teléfono como si estuvieras comunicando con dos canes y una stringa. You're breaking up now. Discussing your cousin's intestinal problems during a quiet dinner party, unacceptable. Discussing them while on your cell phone at a quiet dinner party, perfectly acceptable. Can you keep a secret? Nothing screams, I'm important, more than a man who screams, I'm important, into his cell phone. Did I mention I'm important? So crack open a nice cold Bud Light, oh Duke of the Decibelts. Because when we need a friend, you're the one we call. Mr. Really Loud Cell Phone Talker Guy. Bud Light, beer and Izer Bush, St. Louis, Missouri. Leyéndolas en papel, yo me sigo riendo de leerlas. Luego la producción es brutal, todo lo que hay alrededor. Esta es la cuña, pues creo que debe ser la 180 de esta serie. Empezaron, Wikipedia me ha dicho que empezó en el 98. Tiene una historia chula, es de TV Chicago, empezó en el 98 y yo las he puesto en el 2007, o sea, llevaban nueve años poniendo cuñas y cuñas y cuñas y cuñas de radio. Se gastaron, aquí dice, casi 40 millones de dólares solo en radio, funcionaba. Y eran todos este esquema, no se inventaron. Si pasó algo, la campaña, esto ya es curiosidad. Se llamaba Real American Heroes, héroes americanos reales, y después del 11 de septiembre parecía que se estaban riendo de los héroes americanos y tuvieron que cambiar el nombre de la campaña y lo pusieron Real Men of Genius. Esta es una curiosidad, gracias Wikipedia, estas cosas yo no las sabría, sabido nunca. Os pongo una segunda para que acabéis de entender. Bud Light presents Real Men of Genius. Real Men of Genius. Today we salute you, Mr. Hair Gel Over Geller. Mr. Hair Gel Over Geller. Less ambitious men stop with two-in-one shampoo. But you put in countless hours, tireless dedication, and a five-gallon drum of industrial adhesive. Sticky goo. Like a lacquered hedgehog or oily porcupine. What woman wouldn't want to run her fingers through your razor-sharp stalagmites of hair? Or is it stalactites? Wind, water, stray bullets, even repeated hammer blows. Nothing can must your immovable mane. I got a hair helmet. So crack open a nice cold Bud Light, oh master of the moose. And while you're at it, crack open another bucket of goo. Mr. Hair Gel Over Geller. Bud Light beer and Izerbush, St. Louis, Missouri. No le dimos el gran premio, intuyo que por intentar dar un pasito más, pero se lo podía haber ganado porque había diez más como esta. Brutal. Es complicado escribir y es complicado escribir para radio, pero cuando sale bien es muy chulo. El cuarto ejemplo de los cinco, pues he hecho otro ejercicio. Os he traído los mejores eslogans de todo el mundo. Pues es algo inspirador y yo creo que han estado ahí con nosotros. Cuando los veáis aquí escritos, de repente, creo que algunos, todos os sonarán, todos, por supuesto, pero os generarán nuevas historias. Y veréis que tampoco hay reglas, ¿no? Esloganes cortos, largos, tres palabras, dos palabras, yo qué sé, no lo sé, pero están ahí. Seguramente muchos de estos que han sobrevivido en el tiempo fueron acompañados de una gran puesta en escena y sobre todo de una estrategia que tenía sentido y que hizo que la gente los comprara. He aprendido cosas porque esta lista no existe. Hay 40.000 listas, todos tienen similares, pero unos entran más arriba, otros… Y buscando, pues no he encontrado y he hecho un poco la mía. No es por orden, pero bueno, sí que hay, creo que 10. Yo no sabía que esto era un eslogan del 44 de la compañía de beers, de diamantes. Es una frase que siempre que se ha incorporado, canciones, películas de James Bond, pues era un eslogan, qué curioso. Just Do It, del 88. Impossible Snothing parece que ya tiene más tiempo. Got Milk, que es que nos ha llegado aquí y en realidad es que es brutal. Del board de fabricantes de leche de California. Una campaña de un producto tan alejado, de un sitio tan alejado, y la conocemos aquí, Got Milk, que es brutal. Como algo bien hecho, relevante, bien contado, llevan desde el 93, poniendo gente famosa con un bigotito blanco y voy haciendo esta pregunta, Got Milk, y se ha convertido en un meme en realidad. Del 63, Avis, We Try Harder. Brutal. Think Different, del 97. No es tan antiquísimo. No es del 84, cuando el mítico Spot, aunque quizás es un homenaje a este otro, ¿no? Del 59, Think Small. Esto no sabíais que era un eslogan, ¿verdad? Sepillado. Pues del Departamento de Turismo de Las Vegas y es del 2003. Parece una frase, no sé la historia ni la he encontrado, tampoco he hecho demasiadísima búsqueda. A lo mejor era una frase que estaba un poco en el aire, aunque no me ha parecido que fuera así. Y desde luego, pues se ha convertido en un clásico que va a más todavía, ¿no? Te da alas. Me gusta, aparte, pues se traducen en inglés, se traducen en castellano, imagino que en muchos más idiomas. Es brutal. La historia que me he encontrado cuando vi este es que este eslogan les costó 12 millones de dólares a Red Bull, porque en Estados Unidos alguien les demandó por overpromise, por prometer que una bebida daba alas. Perdieron el juicio y entonces Red Bull tuvo que pagar 10 dólares por cada Red Bull que habías bebido entre el 2002 y el 2012. Tenías que llevar el recibo, eso sí. Y si no querías dinero te daban 15 dólares en bebidas de Red Bull. No estoy hablando de copios, estoy contando batallitas, pero bueno, me las he encontrado y me parecen divertidas. Have a break. Haz una pausa. También se ha traducido aquí. Es del 57. Ojito, brutal. Y este eslogan de BMW que estás en todas las listas, aquí tenemos, te gusta conducir, que yo los comparo y yo diría, no, no hay comparación, me quedo con te gusta conducir. Sin embargo, en el resto del mundo, fijaros, desde el 71, BMW lleva diciendo esto, brutal, porque yo lo valgo, porque tú lo vales, porque nosotras lo valemos, desde el 60. Se derrite en tu boca, no en tu boca, desde el 54, M&M's lleva diciendo esto, connecting people, un gran eslogan para una marca que ha perdido el rumbo hace ya muchos años. Y, por desgracia, por desgracia, por desgracia, por suerte, lo que hacemos es una partecita, el resto es el propio producto, las propias marcas. Y duran, y duran, y duran, y duran, que en realidad es de Duracell, se lo copió Energizer y se ha quedado como el lobo de Energizer. Es una historia bastante curiosísima. El conejito era de Duracell, no de Energizer, sin embargo, este quedó aquí. Y yo ya no voy a durar más, voy a por la quinta, y voy a hablar, o voy a poneros libros, lecturas, que todos hemos hecho, y bueno, Ramón ha puesto buenos ejemplos de lecturas, libros que se convierten en anuncios, como este. He waits, that's what he does. And I tell you what, tick followed, tock followed, tick followed, tock followed, tick. Ahab says, I don't care who you are, here's to your dream. The old sailors return to the bar. Here's to you, Ahab! And the fat drummer hit the beat with all his heart. Here's to waiting. Vamos a hacerle honor al texto. Ah, es Jonathan Glaser, claro, esta realización es la bomba. No, no, el texto tiene su miga. Es cortito. No está puesto, y lo estaba pensando ahora. El, ah, ¿qué hace cuando se vive? No está puesto. Quizás habría que haberlo metido como dentro del copy, porque está. Y, pues no sé, el texto en sí mismo, que ahora os contaré la historia, pues me hace, bueno, ya la tengo aquí en pequeñito, o sea que os la adelanto. Tengo mala memoria, ¿no? No me acuerdo de estas historias. Pues bueno, es del libro de Moby Dick, de Herman Medill. Pues es un extracto, pero bueno, tiene otras partes, ahora las veréis, ¿no? Tick followed, tock followed. Brutal, no sé. O sea, yo recuerdo haber escuchado eso y guau. Y no era solamente el spot. Es de Abbott. Han salido todo el rato. El señor Abbott está en todos sitios, ¿no? De vid Abbott. Brutal. Y veis que aquí también hablan de la rima del antiguo marianero, es decir, hay que leer. Leer nos nutre y se convierte a veces en spots literales, a veces en ideas que inspiran, a veces en frases, como la de mencionar a Abbott, pues eso es Moby Dick. ¿Qué pinta aquí en este spot a Abbott? No lo sé. Está en Moby Dick. Pues lo vuelvo a poner en versión súper larga. Gracias. Gracias. He waits. That's what he does. And they'll tell you what. Tick followed, tock followed, tick followed, tock followed, tick. Ahab says, I don't care who you are. Here's to your dream. The old sailors return to the bar. Here's to you, Ahab. And the fat drummer hit the beat with all his heart. The old sailors return to the bar. Here's to waiting. El poder de las pausas, de los silencios, de los blancos, del no decir, del no escribir, es poderoso. Hay diez segundos, que no hay sonido, no hay nada, que casi te incomodan, ¿no? Y cuando arranca de nuevo, ¡guau!, te subes arriba y te lo crees, brutal. Y bueno, la última en realidad, pues sí, yo he venido aquí para hablar, para hablar de mi libro. Y no es una broma, es que literalmente os voy a hablar de un libro, que es el proyecto Carlitos y Patricia, que os quería contar brevemente, que se llama Historias irreales en la Plaza Real. Hace dos años, un poco menos, nos mudamos de Portaferrisa a la oficina donde estamos ahora, una oficina con balconcitos a la Plaza Real. Y desde el día que llegamos, como somos un poco obsesivos, empezamos a tomar una foto a la plaza. A la, miro a Patricia, somos un poco obsesivos, a la plaza, tiene una fuentecita. Empezamos a tirar fotos, bueno, sí, está aquí, a esta fuente cada día, a la hora que llegamos, con nuestros iPhones, nuevas fotos muy allá. Y en paralelo empezamos a escribir un relato de lo que esa foto nos decía. Cada día pasaba algo, cada día hay algo, y los relatos los ha ido escribiendo, quién ha pasado o quién sigue entre nosotros, Nuria, Cristina, Eduardo, han estado por aquí escritos. Y os voy a leer, pues, alguno de ellos. Esto va a ser un libro, os digo que todavía no está hecho, por eso he venido a hablar de nuestro libro. Saldrá a final de año, va a tener formato postal, van a ser 100 postales, con cada una una foto y en el anverso una historia. Y os voy a leer un par de ellas, se pueden leer, en todo caso. Se exilesia, veraniega, se embarcó la plaza, se encharcó la plaza. Y por una vez, no era culpa de la fuente, un olor pestilente que chapoteaba orbutones por cada loseta. Igualita que la plaza de San Marcos de Venecia, pero a la española. La gente no podía soportarlo, así que se creó la primera ola de vómitos contagiosos. Dante estaría más que orgulloso, ni él lo hubiese hecho mejor. La plaza era un auténtico escenario de pelis de serie B, una oda lasco que había que cortar de inmediato. Resultó ser un taponamiento de alcantarillas por culpa de casi una tonelada de condones depositados en los desagües de los hoteles de la zona. Bendito turismo, que dejan su esperado dinero y esperma. Ya es verano en Barcelona. No les damos demasiado thinking, es escritura bastante rápida, pero cuando las leemos todas juntas nos queda una sensación de pertenencia de donde estamos. Esta habla de que quedaron en que Hollywood se encargaría del fin del mundo. Todos querían un final feliz y es un día que cayó un chaparrón impresionante. Con lo cual, en breve, nuestra web tienda, que ya está online, sigo con la venta del libro, podéis comprarlo. Y para despedirme os quiero dejar un manifesto, Ramón. Os dejo que lo leáis vosotros. Gracias. 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 Gracias.